Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Blackstone, aquí les tengo esta toma y tal vez ya sepan quien es, y si no pues les traigo otro unboxing de un muñeco Max Hill Reboot, esta es su caja, podemos observar la imagen del muñeco que viene atrás, ahí te puedes observar sus articulaciones, y aquí se pone un muñeco Max Hill Reboot, cuando Morton se transforma en modalidad de escorpión, Max Hill tiene que hacer todas sus defensas para acabar con este temible villano, ahí lo pueden leer, y ahí está Max Hill, que es el que tengo, y Morton escorpión, no lo tengo, y está muy padre los dos, porque se supone que tiene que pelear contra Morton, pero, bueno, esto es de lado, aquí es Max Steel, dice Max Steel Turbo, y ahí Max Steel Equipo Turbo, fusión TEC, podemos observar una imagen de todo el equipo Turbo, y hasta enfrente Max, todo el equipo Turbo, Tempestras, Saitro, La Fiera y Max. Aquí podemos observar una toma de Max Steel normal, el puro Max Steel, no del muñeco, una animada, Max Steel Turbo, lo mismo, Max Steel Equipo Turbo, fusión TEC, y aquí podemos apreciar su caja, por dentro, tiene como brillo, y, dice Max Steel Turbo, es con ENTER, y, es lo mismo, fusión TEC, para mayores de 4 años, y, em, es de MATTER, vayamos con, la, FUERA, espera, voy por la FUERA, y, aquí está, y, aquí está la locura, podemos observar, está igualito, está un poco despintado el cristal, pero esto está en azul, el clásico calco de Max Steel, blanco, negro y azul, todo, todo el cristal está en azul, y lo demás en negro, todo alrededor en blanco, y, la parte de arriba de la cabeza, también es negra, y, podemos observar, también, después, a, podemos observar el cuello, y unas, como franjas, blancas, ahí, las ven, luego ahí también está, podemos apreciar a Steel, en más grande, en un muñeco normal, obvio, y está en translúcido, ahí está, es, el brazo, podemos observar, ese texturizado, igual, ese texturizado, igual, de escamas, y, ahí, está en todo el puño, ahí también está, el mismo, y es lo mismo, podemos observar, podemos observar, que todo lo negro, casi todo lo negro, es en ese mismo texturizado, y, ahí, ahí está, también, lo voy a, puede, ver por atrás, el mismo texturizado, en el negro, es casi todo, nada más lo del negro, ahí, ahí, podemos observar, un tornillo, creo, un tornillo, pueden observar el tornillo, lo mismo, ahí, todos esos huequitos, tienen tornillos, esa, esa parte blanca, no sé si se vea, esta parte blanca, tiene un poco de texturizado, es, escamoso, y, está igualito, a, la película, no sé, bueno, podemos observar, bajo el pie, ahí, tiene unos huecos, traía unas cosas, no las necesitaba, no, yo lo sé, y, pero, se tenían que quitar a fuerza, y, ya está, ahí también, tienen un poco, de texturizado, pero ese no es, igual, igual, porque, pueden observar, que ese texturizado, de negro, es, como, así, así, bueno, aquí tienen el, texturizado, blanco, no sé si se ve, se ve, no, no lo sé, bueno, en articulación, tira la cabeza, completa, así, abre, brazo, hacia adelante, tira, todo, brazo, no me pide, la misma articulación de este brazo, aquí, también, este, no abre compás, ni dobla rodilla, no lo intenten, solo, la patada frontal, patada trasera, un poco, porque choca, igual, con esto, es con enter, como, lo dice en la caja, podemos, observar, el, orificio de, ahí, el de la otra pierna, de ahí, el de, ese brazo, ahí, el del otro brazo, y, el de la, espalda, bueno, a mí, sinceramente, me gusta mucho, este, muñeco, está muy padre, y, conforme al tamaño, es muy, no, es grande, es grande, es grande el tamaño, ahora, vamos, a compararlo, por, algún muñeco, con este, está así, bueno, no se ve bien, pero miren, desde los pies, ahí están los pies de él, bueno, este, ya le hice su respectivo review, eh, está en mi canal, pásense por mi canal, si lo quieren ver, bueno, ahí, desde abajo, y, le llega, acá, le llega hasta donde empieza Steel, de hecho, y todo lo demás, le gana, ya ven, que pueden ver ya, que es muy grande, ya pueden ver, que es muy grande este, en la caja, creo, no te viene la medida, me hubiera gustado, que te viniera, la medida, pero no, bueno, aquí, podemos, observar esta toma, y, lo voy a dejar en esta toma, en lo que termino el video, eh, bueno, eh, soy Blacklaw, espero que les haya gustado este, review, y, nos vemos, en el próximo video. tío, 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 tío,